Y mucha atención, retomamos la noticia más importante para el Departamento de Norte de Santander y es que el EPL dio fin al paro armado que adelantó por 15 días en zona del Catatumbo. Pese a que la Fuerza Pública hacía presencia en la zona, la reactivación del transporte y el comercio, se dio tras el anuncio del grupo armado a través de un video. Los detalles a esta hora con nuestro compañero Raúl Rolando Castro. Raúl, adelante. Compañero, buenas tardes, pero las autoridades han celebrado este levantamiento del paro armado, sin embargo, se mantiene la preocupación por solucionar la crisis humanitaria que se generó durante los últimos días. A través de un video que fue compartido en redes sociales, el Estado Mayor Central del EPL indicó que atendiendo el llamado de las comunidades y la población civil, se determinó levantar el paro armado que por dos semanas mantuvo paralizada la región. Que el Estado Mayor Central, el EPL, está dispuesta al diálogo para buscarle una salida a las diferencias que hay entre las dos organizaciones guerrilleras. La noticia fue bien recibida por autoridades y pobladores del Catatumbo. Lo que sí podemos manifestar es que las comunidades ya tienen un alivio el día de hoy, ya se pueden transportar, transitar, lo mismo los vehículos de servicio público, vehículos particulares, los campesinos podrán sacar sus cargas de las que les hayan quedado en buen estado. Pese al levantamiento del paro armado, las confrontaciones continúan y con ellas la crisis humanitaria que ha dejado más de 5 mil campesinos afectados. Y sobre todo porque no ha terminado el conflicto, repito, en cualquier momento hay combates entre estas organizaciones que generarían más desplazamientos y es algo entendible para estas comunidades que están aterrorizadas y atemorizadas en este momento. Durante esta semana se harán visitas periódicas a los refugios humanitarios que fueron instalados durante las últimas semanas y que sobrepasan los 30 en la región del Catatumbo. Finalmente debemos indicar que la gobernación de Norte de Santander confirmó que el puesto de mando unificado se continuará trabajando en el municipio de Ocaña hasta tanto se pueda superar la crisis humanitaria. Desde Ocaña en el Norte de Santander con la Cámara de Jesús Úñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Canaltro.com